Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana de 2013 a 2021, advierte que las universidades no viven sus mejores momentos y desde el poder vienen las primeras descalificaciones. El presidente ha tenido una narrativa muy, muy negativa para las universidades públicas. Destaca que las universidades públicas han hecho grandes esfuerzos para crecer y atender a todos los estudiantes, pero los obstáculos pueden encontrarse en las mismas autoridades. El Secretario de Educación Pública no permite a las universidades aumentar en plazas. A veces decimos, a ver, aquí ya tenemos nuevos programas, tenemos nuevas necesidades, tenemos nuevas entidades, tenemos más jóvenes que quieren entrar a la universidad y ya tengo el presupuesto porque ya convencí al Congreso y ya me aumentaron el presupuesto. Aquí lo tengo para pagarle a los maestros. No podemos abrir más plazas. Recientemente Sara Ladrón de Guevara recibió el premio ANUYES por trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la educación superior y asegura que los salarios de los académicos no son altos, sino que los del resto de los trabajadores universitarios son muy bajos. Entonces los salarios de los académicos de tiempo completo se ven como muy por encima de los salarios de los trabajadores. El problema no es bajarle a los que tienen un salario digno. El problema es subir la base para... De ahí que no le queda duda de que se le debe de seguir invirtiendo a la educación pública. Su calidad está en juego y puede dejar a los estudiantes que acuden a ellas en una desventaja ante quienes tienen la oportunidad de estudiar en universidades privadas. Si dejamos que la calidad sea una característica de las universidades privadas y evitamos los recursos para las universidades públicas y estas bajan su calidad, entonces ya no vas a dar la opción a cualquiera en la población de lograr una carrera con calidad y entonces poder tener movilidad social. No se pierda a través de la señal de Canal 44, conversaciones con Mauricio Merino. Esta ocasión con Sara Ladrón de Guevara. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.